Bienvenidos, bienvenidos raza, bienvenidos a King's Cave 80 El día de hoy va a ser un video diferente, el día de hoy no hay podcast Sin dar mucha razón, no quiero tampoco tirarme al piso ni nada de eso Ya teníamos todo preparado, ya estábamos listos para grabar el podcast Y la mera verdad, por causas de salud mías, no pudimos, tuvimos que interrumpir el podcast Y no se pudo grabar, una disculpa para todos Pero la mera verdad, para todos ustedes, para Carlos, para Isaías que ya estaban acá listos para grabar Y la mera verdad, me estuve bien, un poco indispuesto Pero hoy me siento un poco mejor, decidí hacer un pequeño video Nada más para no dejar de publicar el día de hoy Nada más quería darles un previo de lo que vamos a hablar Yo creo que sí nos vamos a tener que esperar para hasta la próxima semana No vamos a cambiar el idioma, para la próxima semana vamos a seguir hablando Vamos a hacer el episodio en español Y como pueden ver, bueno, un par de piezas aquí en la mesa Que son parte de esa colección, parte de ese lote tan esperado Tan hablado, tan platicado, tan emocionado que se hizo La semana pasada mostré los prototipos Todo el mundo me preguntaba, me decía Uy, yo creía que habían sido los gatos Entonces no fueron los gatos, los gatos, los gatos Nada más que los estaba guardando para este episodio Lamentablemente no pudimos hacer todo el episodio O más bien no pudimos grabar el episodio Pero quería darles un previo de lo que va a ser el próximo episodio Vamos a hablar un poquito de la línea De toda la línea de Muscle Mods Quería revelarles, quería confesar, quería mostrarles Quería darles el previo, la primicia a ustedes De que sí se agregaron estas piezas a la colección La verdad estoy bien emocionado Ya no me podía esperar otra semana más para mostrarles la colección Y sí, vamos a mostrarles un poquito más No nada más los gatos Vamos a tratar de mostrar todo lo que salió en esa colección Parte de los prototipos Vamos a hablar un poquito más de la historia de la línea Y también de papelería que nunca se ha visto Bocetos, la historia de los gatos Parte del guión de televisión que se tenía preparado Hay muchas cosas que venían en este lote Y bueno, nomás les quería dar ese previo Para la próxima semana Una disculpa No se pudo grabar el podcast Pero se los debemos Y aquí les dejo la primicia Espero les guste Y nos vemos la próxima semana Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!